15 millones de toneladas de plástico ingresan al océano cada año, lo que equivale aproximadamente a arrojar dos camiones de basura llenos de plástico a los océanos cada minuto, que por malas decisiones terminan siendo una gran amenaza para la vida marina. Pero en este océano de problemas hay esperanza. Conviértete en un héroe del mar y junto con HP y 4Ocean, recolecta 50 toneladas de plástico de mar y playas de Latinoamérica, para que así, juntos, podamos reducir el daño que sufren nuestros ecosistemas marinos. Con la compra de tu impresora HP Smart Tank, destinaremos un porcentaje para ayudar a limpiar 50 toneladas de plástico del mar Caribe, costas, ríos y océanos. Únete a nosotros y juntos cuidemos el medio ambiente. Ayúdanos a limpiar el mar comprando una impresora HP Smart Tank.